¡Mmmm! ¡MiM! ¡MiM! ¡Hola否fegoes! ¡¿Qué piensan!!! Hola gente de youtube busque es tan alto para un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en... adivinen adivinen ¡Küberrt! nuestro pequeño amiguito Muy entretenido La primera vez que lo juego Fue hace Ayer Así que quiero jugar En modo arcade a ver que tal sale Así que Por lo que tengo entendido Es un juego así Algo simple Así que pues No ha de estar muy difícil Solo tengo que Moverme por los cubitos Y evitar A los bichos Ay Dios Ok Hasta la próxima Muy bien Está bonito el Q-Bert Tiburón En realidad El Q-Bert es simplemente Lo mismo pero pues Naranja Pero sin lo eso De tiburón Ahí tiene tienda No Chale 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 Ok Continuamos Chale 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 Ahora Ay dios Aquí estamos La verdad no sé qué significan estos bichitos Que yo sepa, creo que este es un juego Que salió originalmente en las arcades Y que estaba padre Así que pues, no sé La verdad, nunca conocí el juego En vida propia Bueno, al menos el original Porque este es el mismo juego, ¿no? ¿Qué? ¿What? Ok Ok Continuando, continuando, continuando y continuando Solo sé que se está llenando de bichos esta cosa Éxito Y bueno, no está mal la verdad Pues es un juego para pasar el rato Así que Continuemos Quítate anuncio Lo castrante Lo castrante De estos tipos de juegos Es Además de este tipo de suscripciones VIP, toda la cosa Y de que ese Huber está muy feito El de hasta arriba Ok Ok Q-B-Q-B-Q-B-Q-B Mmm ¿Soy yo? Está haciendo muy fácil esto Un cabrante ¿Sí? Y no sé Vamos bien No hay mucha complejidad en el juego De momento Bueno, es el nivel 4 apenas Vale, chetos Ah, mira una vaca Juz, juz, juz No Quiero comerciales Pium Pium Espera, ¿qué? ¿Cómo de que cambiara a verde? Chivas Tengo que picar dos veces Me voy hasta arriba Ok 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 Oh, chale Se volvió grosero Ok Me quedan dos vidas Supongo Bueno Vamos Cucaracho Cucaracho Pedorro Está deshaciendo lo que ya hice Ok Ok Pumba, cae Y todos muertos Yeah Yeah Algún día me dará Me dará epilepsia Tal vez Ok No Vamos Vamos Ok Ok Hasta cierto punto Creo que puede llegar a ser un juego Como que relajante De vida La verdad La verdad no es la gran cosa Pero Es entretenido Así que Me recuerda Cuando lo vi Por primera vez Al Al Q-Bert En la película De Ralf El demoledor Cuando me mostraré Guau Ahí está Pac-Man Ahí está Bowser Está chida Ah Ah Me sigue La serpiente Ah Ah Demonios Ok Ok ¿A quién no le gustan los juegos clásicos? A mí no me gustan los juegos clásicos Comete el disparo Hacia el compañero Que dijo eso Oh Ay ¿Qué? Chai Ya se lo metió en la vida Nomás Me muero Y ya Hasta la próxima ¿Qué onda? No Yo quiero seguir jugando Ok Convertiré De La más rápida posible Todos los cubitos Ok Creo que fue muy tonto De mi parte Pero bueno Monchory Y eso ha sido todo Ya más no puedo hacer Ya Ya se me Se me acabó el tiempo Chale Bueno Más bien las vidas No No quiero continuar Con mi tío Continuar Ay ¿Qué onda? Ya por favor Dejen de aparecer comerciales Bueno Eso ha sido todo Al menos por mi parte Eso ha sido Todo para el video de hoy Y pues Bye Chau 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 ¡Pum!